Tengo que inventar algo para poder hacer una caja de colores Tengo que inventar algo para poder hacer una caja de colores No volveré jamás al bater a cagar la caca marrón de vulgaridad No volveré jamás al bater a cagar la caca marrón de vulgaridad No volveré jamás al bater a cagar la caca marrón de vulgaridad No volveré jamás al bater a cagar la caca marrón de vulgaridad No volveré jamás al bater a cagar la caca marrón de vulgaridad Tengo que inventar algo para poder hacer una caja de colores No volveré jamás al bater a cagar la caca marrón de vulgaridad